En una firma de convenio para regular mil lotes en el municipio de Guadalupe, Victoria, Gabriel Arce Rodríguez, delegado de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORET, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatum, Registro Agrario y la Procuraduría Agraria, atienden este tipo de rezagos, que asciende a un 40% en el Estado. Lo ha retomado. La nueva Secretaría de la Sedatum, junto en coordinación con el Registro Agrario, la Procuraduría Agraria, nosotros, como CRE, atendemos todo este tipo de rezagos, asciendemos un 40% en el Estado. Aquí, en Victoria, no es excepción. Si usted pregunta a nuestros alrededores, a nuestras periferias, en las colonias, que tenemos, para ver si una persona cuenta con su institución, pues a lo cual le van a decir que no tiene, o tiene un papel nada más firmado por quien le vendió, o tiene ahí el pago del predial, pero eso no significa que tenga una institución pública debidamente registrada, que pueda ser un título de todo lo que elegimos, excepto el mundo de ese legado.